Cristina y Oscar son dos viajeros de Barcelona que después de recorrer Medio Mundo decidieron enviar su camper desde Europa a Uruguay para cruzar todo el continente americano desde Tierra del Fuego Argentina hasta Alaska. Pasados tres años de aventuras y experiencias increíbles por América del Sur y Centroamérica llegaron a México, donde se enamoraron de un pueblo remoto de Baja California Sur llamado San Juanico, conocido también como Scorpion Bay. Su gente, sus costumbres, sus olas y su magia los enamoró de tal forma que decidieron cambiar sus planes para pasar parte de su vida aquí. Su interés por el pueblo les llevó a conocer a Dana, quien regenta un negocio de renta y compra de terrenos. Finalmente, se decidieron por un terreno en frente del lindo panteón, que resultó ser de su padre, Robert Lockie. Aleste, el esposo de Dana, quien tiene una empresa constructora en el pueblo, les hizo una propuesta de trueque irresistible, la construcción de una casa a cambio de sus trabajos informáticos, que eran una página web y un software de gestión, y el resto en efectivo. Ya hemos hecho el pago para iniciar la construcción a Alester, de 160.000 pesos, ya que hoy Dana nos ha confirmado que se vende el terreno, solo nos tenemos que esperar a que se haga el cambio de nombre del terreno y la subdivisión, pero que podemos confiar en su palabra. Emocionados, Oscar y Cristina empezaron a diseñar los planos de su propia casa, y Cristina cada día iba a trabajar en la oficina de Dana mientras Oscar controlaba la construcción. Aquí tenemos a Oscar, que está comenzando a hacer la fosa escéptica. Foto una calor aquí a México lindo, que ufff, 45.000 graus a l'ombra. Como veieu, ya están comenzando a hacer los fundamentos de la caseta, y ¿qué? Estoy muy contento. Sí, la mitad es que sí. Estoy muy contento. Sí. Ya tenemos la primera parte feta, cimentación, electricidad, fontanería. Estamos acabando de compactar el terreno para poner todo el formigón y así ya poder colocar las paredes. Pasados casi seis meses, y viendo que la construcción llegaba a su fin, Cristina y Oscar decidieron hacer un corto viaje a California para renovar el visado mexicano y comprar los muebles para la casa, siguiendo el consejo de Dana. Estoy entornando a California, San Diego. Nosotros hemos comprado dos llitos, sofá, tauleta al menjador, tauleta para comer, cuatro cadires, tres tauletes de noche. Hace tres semanas que pararon la obra. No sabemos por qué aún. Y nosotros pusimos las ventanas, alguna grifería, los vidrioblocks, y estando ya así nos comunican que no quieren vender el terreno. Hay otros factores que también duelen mucho, como que éramos amigos hasta el último momento con ellos, y muchas cosas más, que solo pensarlas, duelen aún más. Nos enamoramos de este pueblo justo al llegar, tanto que quisimos pasar aquí parte de nuestra vida. Nos quedamos embarazados, hemos pasado el peor momento de nuestras vidas aquí, perdimos el bebé, solo hace tres meses. El terreno es del papá de Dana, el constructor su marido, y ella que nos asesoró en el proceso de venta. El terreno no tenemos comprado porque ella nos asesoró que nos esperáramos a firmar los papeles a que hiciera un cambio de nombre de su hijo a su papá. Luego nos aconsejó esperar a hacer la subdivisión, y ahorita, pasados seis o siete meses, que ya está todo bien, nos manda una abogada y nos dice que no se vende el terreno. Y nos vamos a asesorar y a tomar todas las medidas necesarias y que podamos asumir para que esto no quede así. Esta gente no puede engañar a más gente. Vino Alester a tomar una foto de donde estábamos, como siempre estábamos, en nuestra casa, y nos miró con una cara así bastante mala, y ya no sabemos quiénes son ni qué pueden hacer. Y como que tenemos miedo, ya sea algo físico o incriminarnos en alguna cosa, vamos a ir a la policía para dejar constancia de todo esto, que no tenemos miedo. Lo que nos ha pasado hoy es que hemos ido a comer, a desayunar y a la vuelta nos hemos encontrado con que una persona ha entrado en la casa, nuestra casa que hemos pagado, y han sacado nuestras cosas afuera. A esta persona le han hecho un contrato de alquiler. Como volvemos a estar en la casa, la verdad es que hemos tenido mucha suerte porque nos ha ayudado gente del pueblo, y en un momento han metido todas las cosas para adentro. Habían cercado otra vez la entrada, habían puesto mucha arena y piedras en la entrada del carro. Por suerte nos han ayudado, y con palas han quitado todo rápidamente. Y el hombre que estaba aquí, que decía que estaba rentando, tenía un contrato. Se ha ido, y no hemos vuelto a saber de él. Pues no estamos tranquilos. Obviamente tenemos miedo. Para nosotros es muy duro. Pero según nos aconseja el abogado, y es así. Tenemos que luchar por nuestros derechos y nuestras cosas. No podemos salir. Tenemos que estar aquí porque a la que salgamos la pueden tomar otra vez. Quieren que estemos en un proceso judicial. Pues ahí vamos. Y va, y vilmente rompen la puerta para entrar y sacan nuestras cosas. La policía, al final, pues realmente es imparcial. Esperemos que sea así. Porque si no es así, en el momento que alguien deje de ser imparcial o sea corrupto, lo tenemos muy complicado. Porque aquí en el pueblo no hay cobertura de teléfono y el interrente está muy complicado. Es decir que estás incomunicado prácticamente. Encima de todo lo que hemos sufrido, del fraude que hemos sufrido, de las amenazas y el temor, ellos nos han denunciado, nosotros, por ocupar la casa que hemos construido y hemos pagado. Nosotros nos enfrentamos de seis meses a dos años y medio de cárcel. Y a eso hemos venido aquí, al Ministerio Público, que son como los juzgados, a declarar. No hemos hecho ningún delito que estamos legalmente en esa casa, la hemos construido nosotros y la hemos pagado. Gracias. 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 Gracias.